Dicen que andas siempre perdida y tu vida es de otro Que no hablas con nadie, que el mundo que se ha vuelto loco Y yo que me ardo por dentro muero poco a poco Somos el mismo reflejo, un cristal que se ha roto Suelo escribirle a la luna mil cartas de amores Me parecen sus estrellas un ramo de flores Debo pedir esta noche unos cuantos favores Y dar ese cielo tan negro con muchos colores Suele ocurrir en días señalaos Suelen ser secretos bien guardados Suelen ser los sueños que miro y tú ya no estás Suelen ser un momento especial La tinta de todas mis cartas me guardan rencores Y las palabras escritas me gritan a voces Parece que tengo en el cuerpo dos corazones Uno me pide que vuelvas, el otro que llore Me guardo las fotos en casa y las sensaciones Las tiro por la ventana quemo sus olores No quiero escuchar a la gente los falsos rumores Que dicen que vuelves a casa como los furrones Suele ocurrir en días señalaos Suelen ser secretos bien guardados Suelen ser secretos bien guardados Suelen ser los sueños que miro y tú ya no estás Suelen ser un momento especial Suelen ser secretos bien guardados Suele ocurrir en días señalaos Suelen ser secretos bien guardados Suelen ser los sueños que miro y tú ya no estás Suelen ser un cuento sin final Suelen ser un cuento sin final Suele ser un momento especial